Música Bienvenidos a Laika Lago de Tota, hogar de aves migratorias, endémicas, residentes, un lugar maravilloso para la observación de aves. El día de hoy nos encontramos acá en el nacimiento del río Pía, un lugar donde podemos ver gran diversidad de aves y donde justamente estamos dando inicio a la red fenológica de aves del lago de Tota, donde buscamos que observadores fenológicos empiecen a monitorear esas aves que son bioindicadores, que nos pueden mostrar qué está sucediendo con el cambio climático y de esta manera poder tomar decisiones para nuestro lago. El día de hoy estamos con un grupo selecto de personas que es heterogéneo, tenemos de diferentes edades, desde los ocho años tenemos observadores fenológicos. Hoy vine para proteger la naturaleza, ver las aves que son una belleza, y a mí, pues como me gusta mucho la naturaleza, entonces quise venir. Y la deforestación del humano hace que las aves, los árboles, todo se extinga. ¿Por qué es importante reconocer las aves? Pues porque de ahí podemos partir de cuántas aves hay en nuestro entorno o cuántos individuos se encuentran en el lugar. Quiero monitorear a las especies, a un individuo, para ver cómo es su comportamiento y las cosas que ellos hacen. ¿Qué nos dicen las aves? Las aves nos cuentan que algo está pasando con el clima, que ellas vienen de tierras muy bajas, de tierras cálidas, y resulta que ahora están en estas tierras altas donde hace mucho frío, donde hay páramo. Entonces algo pasa aquí. Hay algo raro en el ecosistema, en el ambiente, que les está favoreciendo para que lleguen acá y se estabilicen. Entonces es la pregunta que queremos hacer. ¿Cuántas especies están llegando? ¿Cuántos individuos están llegando a estas especies? ¿Y dónde se están estableciendo dentro de la cuenca del lago de Tota? Entonces esa es la importancia y ese es el mensaje que nos traen. Ojo, estamos buscando sitios que se están calentando. El lago de Tota se está calentando. Bueno, invito a todos los jóvenes para que se introduzcan en este mundo del aviturismo y de la red fenológica de aves. Es una experiencia inolvidable. Van a aprender muchísimo y pues a darle ganas y a darle compasión.